Buenas tardes, aquí estoy saludándolos y mostrándoles estos personajes de El Chavo del 8 que a tantos millones nos marcaron, ¿verdad? Nos hicieron muy felices. Estas figuras me llegaron en un estado muy, muy, muy deteriorado. Y se les hizo un repaint en sus caritas, pues para hacerlos muy, muy parecidos a los personajes verdaderos. A ver qué les parece aquí. Se les diseñó de nuevo la ropita porque la traían demasiado deteriorada. Aquí está Don Barriga, ¿verdad? El que le cobraba la renta a Don Ramón. ¿Cuánto adoré a Don Ramón yo, eh? Me hacía mucho reír. Y aquí lo tenemos. Con su costal cuando se dedicaba, cuando se decidía a hacer un día de trabajo, ¿verdad? Que todo le salía mal, pero bueno, él hacía sus intentos de trabajar. Aquí lo tenemos, un poco más real de su carita. Aquí está el ñoño, hijo del señor Barriga. Le conseguimos por aquí una cajita de pizza por comelón. También todos tienen su traje y la pintura de su cara, desde luego. Pues bueno, con la intervención mía, ¿verdad? Que me gusta. No hacer retratos aquí es imposible. Pero sí hacerlos más parecidos porque... Pues bueno, estos no son los muñequitos originales. Pero los originales los tuve, eh, de niña. Y la verdad es que lo recuerdo perfectamente bien. Por eso soy retratista. Porque retengo muy bien los rostros de las personas. Y la verdad es de que... Me acuerdo que así más o menos era la expresión que traía el muñequito real. Pues bueno, se la dimos y también le confeccionamos su vestidito. De marinerito. Muy coqueto el Kiko. Aquí está la chilindrina, la chaparrita. Qué bueno, un personaje también muy, muy chistoso. Y travieso. Y que hacía mucho bullying, eh. Y que pues bueno, pues ahí están las historias ya reales de los personajes que... Pues bueno, esta niña no se portó muy bien ni en la vida real con el Chavo del Ocho. Pero bueno, ahí van pasando a la historia. Y aquí está el Chavito. Mi Chavito del Ocho. Aquí también le retocamos su carita tratando de hacerlo muy real. O muy parecido a él, más bien. Y su trajecito también. Con su inseparable valero, que eran sus juguetes, ¿verdad? Mientras Kiko jugaba con sus pelototas y sus carros y no sé cuántas cosas. Él siempre traía su ulera. Si no más recuerdo, así se llaman, ¿eh? Porque yo esos juguetes, aunque no crean, ya no los jugué. Pero ese juguete era y era el valero. Qué bien que lo sabía jugar de verdad, ¿eh? No sé si se han fijado en la serie. Bueno, ahorita ya la quitaron, pero pues aquí están. Se los presento. Y espero que les gusten cómo quedaron todos estos personajes. Que tengan un día muy lindo, lleno de bendiciones. ¡Hasta pronto!